Empiezo a grabar, porque esto no está grabando, se parece. Ahí me pueden ayudar si está grabando o no, por favor. Ahí empezó a grabar. Ah, súper, súper. O sea, aparece el puntito rojo. Es eso, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Súper bien. Esta es la primera, bueno, en la segunda clase. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y estoy a cargo de esta asignatura durante este semestre. Esta es la gestión de riesgos cuantitativo y cualitativo a la vez, basado en la norma ISO 31001. Por lo tanto, vamos a alinearnos con todas las definiciones que tiene esta norma. Y todo aquello que no está en esta norma, nosotros no nos vamos a alinear con esas definiciones. Entonces, primero dejarlo de entrada ya muy claro que todo lo que tiene que ver con riesgos nos vamos a adherir a esta norma, las ISO 31001. Que también está muy alineada con la ISO 45000. Por eso es que nos vamos a tomar por esa línea. ¿Cuál es la agenda presentación de esta clase? Primero, una pequeña introducción. Luego vamos a hablar sobre algunos accidentes mayores. Vamos a introducir el concepto del riesgo. Y finalmente vamos a dar las instrucciones para este segundo taller que está relacionado a la gestión de riesgos. Entonces, vamos a dar partida a lo que es la introducción. Bueno, hoy esperamos ver o esperamos que ustedes por lo menos se acerquen al concepto de riesgos a través de lo que es los accidentes mayores. Entiendo que también se puede hacer a través de enfermedades profesionales, enfermedades ocupacionales, pero en general tienen poco impacto visual o el efecto es más de largo plazo. Eso no implica que no sean importantes, pero para introducir el concepto de riesgo uno más lo acuña en termos de seguridad más que en salud ocupacional. Por eso es que se habló más de accidentes mayores que de enfermedades ocupacionales. Esa es la modo de introducción. Dentro de los accidentes que uno encuentra y que forman parte del inventario de seguridad está el caso Gopal, el año 1984 en la India. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, ocurrieron varias desviaciones. Entre una de ellas está justamente que se introdujo agua de limpieza a un estanque de NIC, que es un químico bastante tóxico, provocando una reacción descontrolada. En esa ocasión el descontrol estuvo dado por la instrumentación, que había sido dado de baja en su minuto, y estaban controlando prácticamente por olfato. O sea, estaban viendo que las condiciones subían, bajaban un poco con la experiencia, mantenían el cierto control. Se tomaron algunas decisiones desde el punto de vista productivo, donde empezó a haber un problema serio respecto a costos, entonces comenzaron a reducir costos. Y dentro de una de las reducciones de costos estuvo involucrado el deshabilitar el sistema de refrigeración. Porque para producir estos insecticidas se puede producir sin refrigerar, por supuesto, se puede producir. El tema de refrigeración exclusivamente es para evitar que se produzcan estas reacciones descontroladas. Por lo tanto, ellos dijeron, ok, vamos a ser más cautos, vamos a ser más cuidadosos en el control de las reacciones, y vamos a inhabilitar la refrigeración o lo que es el enfriamiento, la torre de enfriamiento. Bueno, esa fue una de las causas. Está deshabilitado el sistema de enfriamiento, porque si hubiese estado habilitado el sistema de enfriamiento, hubiesen podido controlar esa reacción. Aguas más arriba también habían descontrolado un sistema Scrabble, que es limpieza de gases, que también había sido deshabilitado por temas de costos. Aún así, si hubiese estado habilitado, la nube tóxica fue tan contundente que tampoco hubiese dado abasto esa torre de limpieza, porque ya está diseñada para trazas, para elementos que eventualmente puedan salir, pero no para que salga una gran cantidad como la que aquí apareció. Este es un caso típico de propagación de nube tóxica, nube tóxica, y que puede afectar a muchas personas. El caso Bhopal es emblemático porque afectó prácticamente en forma instantánea, y causó la muerte de 20.000 personas, 600.000 personas afectadas, 150.000 con secuelas graves. Y hasta el día de hoy hay personas con secuelas desde el punto de vista genético, porque sus distintas generaciones fueron afectadas. Algo parecido tenemos nosotros en división ventana, porque ahí también se producen propagaciones de nubes tóxicas, que están asociadas a trióxido de azufre. Se tuvo que, por ejemplo, el caso de la escuela Lagrea, se tuvo que cambiar de lugar, justamente porque esta propagación de nube tóxica o la pluma apunta hacia ese sector, un ambiente muy contaminado. Entonces, aquí ya tenemos como ejemplo el caso Bhopal, que nos abre el espacio para entender que el accidente mayor se puede generar por la vía de una propagación de nube tóxica. Primer accidente mayor, entonces, nube tóxica. Entonces, cuando hablemos de accidente, inmediatamente usted piense, bueno, uno de ellos, de los mayores, es nube tóxica. O propagación de nube tóxica. Luego viene un segundo accidente, y que este es el caso del Piper Alpha, año 1988, en el Reino Unido. Y lo que ocurrió aquí, otra desviación, una briga, una briga es una unión, una unión de los sectores, se colocó ciega, se colocó sin apretar en reemplazo de una válvula de seguridad. O sea, lo que se hizo fue sacar una válvula de seguridad y se reemplazó por una vía, un tema de mantención y hacerlo más rápido. ¿Y qué ocurrió? Que claro, la briga ciega no está diseñada para lo que está diseñada una válvula de seguridad. Por lo tanto, los hidrocarburos comenzaron a fugarse formando una nube, y aquí ya la nube, bueno, sin duda que es tóxica, pero el foco acá no está en esta nube que ustedes están viendo aquí, sino que está en el fuego. O sea, aquí hablamos de incendio. Entonces, tomar nota, segundo accidente mayor, incendio. O sea, llevamos dos. El primero, recordar, BOPAL, propagación de nube tóxica. Segundo accidente mayor, los incendios. O sea, llevamos al menos ya dos tipos de accidente mayor. Propagación de nube tóxica, asociada a una concentración de un tóxico. Y la segunda, incendio, que no es más que una reacción de combustión. Que provoca, por supuesto, quemaduras y, por supuesto, por defecto, también muertes. De las 226 personas de la plataforma que estaban aquí, murieron 165. Y, por supuesto, la plataforma quedó totalmente destruida. Ahí tenemos algo de las imágenes, pero ustedes pueden, Google después, tomar más información respecto a lo que aconteció. Incluso se hizo una película, me da la impresión, de esta, no sé si recuerdan, pero hace muy poco, bueno, quizás no tan poco, pero por lo menos unos dos o tres años atrás, mostraron una película en el cine respecto al caso del Piper Alpha. Se la recomiendo porque es bastante buena desde el punto de vista de lo que ocurre en prevención de riesgo cuando se tienen que tomar decisiones y las decisiones pasan porque la prevención viene siendo una especie de piedra tope para lograr producir. Entonces, se produce este conflicto de intereses entre si prima más la prevención o prima más la seguridad o prima más la producción. Generalmente, en instituciones con muy baja cultura de seguridad, prima mucho más la producción y ven a la prevención más que una oportunidad, la ven como una piedra tope que no les permite producir o ser más eficiente o más productivo. Ahí tenemos entonces ya los dos casos que acabo de mencionar y vamos a un tercero y los terceros tienen que ver con explosiones. Entonces, recapitulo, tres tipos de accidente mayor. Propagación de nube tóxica, segundo, incendio y tercero, explosión. En la gran mayoría de los casos, estos no se dan apartados. Generalmente, una inflamación, un incendio viene acompañado de explosión o una explosión viene acompañada de incendio. De hecho, hay árboles de suceso que establecen esa relación y probabilidad. ¿Qué probabilidad existe? Que si se desata un incendio hayan explosiones y ahí aparecen cuadros en donde uno puede determinar probabilidades de ocurrencia en que si se inicia un incendio se provoquen explosiones y otro, por ejemplo, en que se inicie todo a través de una explosión se provoquen incendios o propagaciones de nubes tóxicas. está mapeado por cada uno de los inicios. Esto que estamos observando al lado derecho corresponde a una explosión de una planta de azúcar en la que muchos trabajadores también murieron en este caso 14 trabajadores y 36 heridos porque tampoco dicen igual son vidas pero sorprende que sean tan pocos porque en general estas plantas son bastante automáticas por lo tanto se requiere muy poco personal para poder llevarla en operación mantenerlas en operación. ¿Qué ocurrió aquí? lo que ocurrió es que se provocó una explosión más bien de origen por polvos. Polvos son los que provocaron la explosión de esta planta. ¿Cómo ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que al interior de esto comenzaron a tener problemas más de orden de pérdida de producto nuevamente un tema de producción más que de seguridad empezaron a perder producto desde el punto de vista que se empezaba en la medida que empezaban a circular por las bandas transportadoras no sé si me van siguiendo las bandas transportadoras por donde por ejemplo las cajeras las cajeras tienen una banda y esa banda transportadora le permite a la cajera acercar en los supermercados los productos que uno compra como cliente entonces en vez de estarle estirando la mano el producto llega a través de esa banda bueno, esa misma banda imagínensela un poquito más grande a nivel industrial en donde se les agrega en este caso se transporta azúcar entonces el azúcar empieza a avanzar y eso empieza a generar cierto material particulado arriba entonces ese material particulado empezó a caer a caer a caer y cuando uno ingresaba a la sala lo que veía era sala prácticamente con polvo blanco y uno decía chuta en realidad estamos perdiendo porque el azúcar prácticamente está todo en el suelo entonces a alguien se le ocurrió de forma brillante encapsular la banda transportadora el conveyor por lo tanto encapsularon toda la cinta y eso efectivamente evitó que el material particulado cayera al suelo ¿qué ocurrió? que claro comenzó a avanzar todo bastante bien porque no había pérdida pero se produjo lo que se conoce como el hexágono el hexágono de la explosión seguramente ustedes a este nivel ya deben conocer el triángulo de la combustión el triángulo del fuego el primero es el combustible el segundo el oxígeno el aire que provee del oxígeno para la reacción de combustión y me falta uno que es la inición ese es el triángulo del fuego si lo recuerdan para que aparezca el hexágono perdón en el pentágono en realidad no el hexágono tendría que ser faltaría uno que esté en un ambiente confinado que ya dijimos está confinado porque recuerden que las bandas fueron encapsuladas por lo tanto ya está en un ambiente confinado ese polvo y lo segundo que exista material particulado en dispersión dispersión de material particulado que también está porque ya sabíamos que el material particulado se dispersaba y caía al suelo y dejaba todo blanco por lo tanto sabemos que al interior de la banda había dispersión de polvo entonces esos elementos combinados provocan una explosión y eso se llaman explosiones por polvo esos cinco elementos son los que estaban presentes en esta planta entonces recorro cuáles son combustible el azúcar el azúcar es combustible aire por supuesto que hay en el interior de la correa había aire suficiente como para provocar la explosión dispersión de polvo la hay ya dijimos porque había dispersión de polvo confinamiento también porque estaba encapsulado y la ignición la ignición está provocada en este caso por los cojinetes los cojinetes son por donde circula la banda hace que se transporte y esos cojinetes cuando comienzan a obstruirse justamente por este martiriar particular que estaba entre medio comenzó a generar calor y ese calor finalmente fue el que aportó la ignición necesaria para provocar esta explosión en cadena y fíjense cómo vio la planta lo que le estoy comentando yo era una banda no tan larga como esta en ningún caso fue una cadena de este tamaño lo que ocurrió fue que esa explosión fue en cadena y provocó una explosión de magnitudes que provocó reacción en cadena con el resto de todas las instalaciones y por supuesto que agarró también incendio y etc entonces ahí tenemos la situación en el caso de lo que son las explosiones me da la impresión que aquí tengo más o menos una idea de lo que ocurrió en ese caso en la planta de azúcar me van diciendo por favor si escuchan o no si no voy a tener que ir explicando lo que ocurre en el video no sé si escuchan lo que ocurrió me van a hopper fire today at a wood manufacturing plant what crew was found on arrival we had fairly heavy smoke coming out of a hopper that had some blood product in it and what happened when you guys opened the hopper as we were working through the hopper there was a slight dust explosion that occurred as we were trying to mitigate the fire and was everybody okay yeah everybody was fine so what is that dust explosion it's just the dust meets oxygen and catches fire in a rapid pace is it very hot is it dangerous it can be very dangerous it has a bit of a concussion feel to it but it again in the wrong conditions it can really hurt somebody and looks at it everybody was okay everybody's fine yeah and the fire's not hurt fire right now we're still working on it just making sure it hasn't entered the building and how much of the heat up and that overhaul is this going to be it should be fine mostly it looks like it's contained to the hopper itself so it shouldn't be take long bien si lo vieron con detención se dan cuenta de que efectivamente fue bastante violent y según las instrucciones del mismo que estaba en la presentación señalaba que era una explosión menor y efectivamente era menor con relación a que ocurrió por ejemplo en el imperial sugar bueno esos son los tipos de explosión por polvo uno piensa que a lo mejor el polvo no es tema y no hay que darle tanta importancia pero ahí ya tenemos dos ejemplos en donde sí hay que considerarlo como un aspecto no menor y que en algún minuto puede ocurrir el gran problema que tenemos con los accidentes en general es que uno sabe que van a ocurrir pero no sabemos a ciencia cierta cuando eso va a ocurrir y eso hace que se vea un poco más vulnerable el aspecto de la prevención de riesgo porque no hay un software que nos pueda predecir exactamente en día y la hora en que va a ocurrir pero sí nos puede señalar que efectivamente esto va a ocurrir si es que seguimos con las mismas condiciones adversas o las mismas desviaciones yo le puedo afirmar que efectivamente va a ocurrir un accidente el problema es que no sé si es mañana o en 10 años más o en 15 años más entonces frente a esa incertidumbre algunos se se confían y no hacen nada y otros que son un poco más precavidos toman bastantes acciones correctivas y reducen la probabilidad de que ese siniestro se desape este es un caso particular para que uno entienda que no está lejos de que situaciones como esta también ocurran en nuestra universidad aquí tenemos el caso por ejemplo de la universidad de UCLA donde se sufrió quemaduras la estudiante que ahí aparece en segundo y tercer grado en más del 40% del cuerpo lo que por supuesto le provocó la muerte estaba trabajando con un químico muy agresivo y que le provocó la muerte el desnudor digamos por no respetar las normas de seguridad que estaban descritas en el laboratorio en donde ella hacía su trabajo de tesis entonces por supuesto a no descuidarse respecto a los temas de seguridad y partir haciendo esto con el ejemplo o sea cuidándose respecto a los aspectos de seguridad avanzo entonces con relación a lo que fue la introducción mostrando la tipología de accidentes mayores que están orientados a los tres tipos que les comentaba accidentes por incendio explosión y propagación de nube tóxica que después los vamos a retomar cada uno de ellos desde el punto de vista probabilístico y vamos a determinar probabilidad de ocurrencia aplicando PROBIT y eso ya viene ya a fin de semestre aquí vemos cómo puede uno enfrentar el tema de la seguridad y la pregunta es ¿necesita cerciorarse de que algo no es seguro antes de parar la tarea? la leo de nuevo ¿necesita cerciorarse de que algo no es seguro antes de parar la tarea o ¿necesita cerciorarse de que algo es seguro para continuar la tarea? son dos visiones distintas de seguridad y dependiendo en donde uno esté posicionado es el tipo de cultura de seguridad que tiene la empresa en la que usted está trabajando o en la que usted está haciendo su práctica entonces si es una empresa en donde usted debe verificar constantemente que no es seguro antes de no seguir haciendo su trabajo o al revés necesita cerciorarse que algo es seguro simplemente para continuar con lo que está haciendo sin duda enfrentar o hacerse esa pregunta o hacerse esta otra pregunta marca la diferencia del tipo de cultura de seguridad de la empresa en la que está laburando ¿por qué hay que hacer esa diferencia? porque va a depender del tipo de empresa el tipo de cultura de seguridad que adquiera generalmente empresas grandes mineras por ejemplo tienen bastantes recursos económicos bastantes expresiones externas además para exigir niveles de cultura de seguridad de primer nivel pero empresas más pequeñas medianas pequeñas o en realidad que no tienen muchos recursos no les da el ancho como para poder tener una cultura de seguridad que que resista porque hay veces que efectivamente los aspectos de seguridad requieren inversiones y esas inversiones no todas están en condiciones de hacerlas el punto es que tanto donde la mediana empresa pequeña empresa toman esto como visión de corto plazo y claramente cuando uno toma decisiones de corto plazo la seguridad siempre siempre sale perdiendo o sea no tiene por dónde ganar hacer un análisis de corto plazo respecto a temas de seguridad y producción pero si uno hace o toma esta misma decisión con un tiempo de evaluación de largo plazo o mediano plazo ahí se daría en cuenta que invertir en prevención es realmente un negocio el punto es que su análisis es cerrado y lo hacen siempre en el corto plazo y eso finalmente termina con accidentes o enfermedades ocupacionales en sectores en donde toman decisiones de corto plazo visto en breve por ejemplo el uso de elementos de protección personal el uso de protección de elementos de protección personal es lo último que deberíamos hacer porque antes de eso hay bastante que hacer que tiene que ver con controles administrativos controles de ingeniería eliminar sustituir el riesgo todas las que estoy nombrando son barracas duras cuestan pero si uno hace el análisis de largo plazo es más barato o al revés es una buena inversión hacer prevención porque sale mucho más barato que irse por la vía de los elementos de protección personal pero insisto depende de donde uno haga el análisis si uno hace un análisis de corto plazo lejos gana el aspecto de los elementos de protección personal ahora viendo este ejemplo y si uno hace el mismo análisis en el largo plazo el elemento de protección personal sale mucho más caro carísimo respecto a haber invertido por ejemplo en algún sistema de ventilación o algún control de ingeniería con relación a un tema de seguridad o de salud ocupacional entonces tomar nota respecto a dónde se toman las decisiones y eso nos va a ayudar mucho a la visión de una cultura de seguridad en la empresa en la que estén operando respecto a la 31.001 esta es la norma fíjense por el lado derecho ahí pueden ver la norma internacional esta es la traducción la traducción de la norma ISO 31.001 importante aclarar que esta norma que tenemos acá no es una norma que se certifique bueno en realidad estaba por acá aquí dice no se certifica y eso es correcto no es una norma certificable como la ISO 45.001 la ISO 9001 la 14.001 todas esas son certificables esta no dentro de la virtud que tiene esta norma es que nos dice el cómo hacer las cosas el resto de las normas la 9001 14.001 45.001 nos dice el qué qué hay que hacer pero no nos dice el cómo en realidad tampoco están diseñadas para eso pero esta se toma el tiempo y nos explica cómo hacer gestión del riesgo y da este ejemplo nos propone algunos instrumentos y son justamente los que nosotros vamos a recorrer en esta asignatura entonces por eso puse esta norma porque vamos a estar basados en la ISO 31.001 versión 2018 esto viene fresquito del año pasado en donde se hace esta propuesta de directrices genéricas sobre lo que es la gestión de riesgo se aplica importante esto a cualquier tipo de riesgo cualquiera sea su naturaleza o sea es factible entonces aplicarlo a una MIPE por supuesto que se puede o sea a cualquier tipo de riesgo y a cualquier tipo de naturaleza y actividades autores por supuesto también o sea no hay restricciones respecto a poder aplicar esta norma con relación a la gestión de los riesgos en los que esté desarrollando la actividad o el proceso productivo por lo tanto conclusión esta norma se puede aplicar para procesos productivos como para procesos de servicios y de servicios uno puede hablar de bancos hospitales mutuales actividades de recreación hostales hoteles casinos bueno todo lo que se le ocurra de servicios y los productivos bueno ahí la lista es mucho más larga de la que acabo de señalar luego vemos ahora lo que es el concepto de riesgo ¿qué es el riesgo? de acuerdo a la norma ISO 31001 que es la que nosotros vamos a utilizar como base para entender el concepto del riesgo corresponde al efecto de la incertidumbre sobre los objetivos esa va a ser la definición que nosotros vamos a tomar respecto a los riesgos es el efecto el efecto recuerden vendrían siendo las causas perdón las consecuencias consecuencias recién vimos tres tipos de accidentes ¿cuáles eran? no sé si alguien estuvo atento ¿cuáles son los tres tipos de accidentes mayores? lo que era la propagación de nube tóxica ahí tenemos uno el incendio y la explosión correcto súper bien ahí están esos tres tipos por lo tanto el efecto en este caso podríamos situarlo a las consecuencias de incendio explosión propagación de nube tóxica incertidumbre tiene que ver con la falta de información eso es incertidumbre falta de información cuando partimos el semestre había mucha incertidumbre de cómo partir haciendo esto cómo partir haciendo las clases cómo hacer las evoluciones bueno mucha incertidumbre y de hecho hoy día todavía la hay porque si se vieron por ahí un comunicado que llegó de vicerrectoría que las clases online se mantienen hasta el 17 de junio no sé si lo leyeron esa información ya bueno es altamente probable que eso se desclase porque así como van las cosas y lo que uno empieza a mirar en otros países es altamente probable que ese 17 de junio sea un poco para reducir la ansiedad que más que para decir que efectivamente esa es la fecha afirme que en definitiva vamos a partir volviendo de forma presencial a la clase bueno eso es lo que yo observo no es que sea así pero es altamente probable que no volvamos nuevamente el 17 de junio y esto provocado ¿por qué? por la alta incertidumbre que hay hay muy poca información respecto incluso al mismo coronavirus esta incertidumbre por supuesto que hace daño a los objetivos de cualquier cosa en este caso los objetivos son los objetivos del negocio por lo tanto en la medida que yo sea capaz de saturar con datos o con información voy a poder reducir esta incertidumbre entonces ¿de qué manera puedo hacerme cargo de de controlar el riesgo con las consecuencias puedo hacerla en la medida que se desencadenan y que aquí fallé o sea fallé en esta parte tengo que buscar formas de de reducir el impacto y en el caso del objetivo tengo que buscar cosas en barreras de tipo preventiva para evitar que se afecten los objetivos aquí es donde tengo todo el espacio para trabajar que tiene que ver con reducir esta incertidumbre y la reducción de la incertidumbre pasa por trabajar todo el aspecto preventivo los informáticos definen la incertidumbre como en realidad sí perdón al revés los informáticos definen la información porque incertidumbre es el déficit de información la información la definen como aquel conjunto de datos que es capaz de reducir la incertidumbre entonces repito información es el conjunto de datos que permite reducir la incertidumbre entonces si yo soy capaz de capturar de obtener almacenar distribuir compartir datos voy a trabajar en lo que es la reducción de la incertidumbre y con eso por supuesto que voy a poder tomar mejor acción respecto a lo que estoy haciendo en términos de efecto y de daño en los objetivos en términos concretos qué significa esto significa que debo identificar los peligros porque con eso estoy contribuyendo a reducir la incertidumbre porque si estoy ingresando por ejemplo a una descarga de carbón tengo que saber a qué peligros voy a estar enfrentado una descarga de carbón podría provocar material particular sí entonces ya estoy identificando un peligro que tiene que ver con la descarga de carbón en ciertas condiciones de desviación o desviados respecto a aspectos de seguridad esa sería una condición que haría reducir la incertidumbre respecto a esa descarga de carbón una descarga de carbón por ejemplo dispuesta en un puerto requiere un buque que descargue carbón luego el buque si se no sé si han visto descargas pero los buques igual tienen su movimiento cuando el mar está un poco en movimiento entonces para evitar eso la grúa ya no se pone en el buque sino que se instala en el muelle eso por supuesto que le da mayor confiabilidad a la descarga porque la grúa ya no se está moviendo tanto como aquella grúa que está instalada en el mismo buque por ahí tenemos una y eso por supuesto que aumenta el nivel de seguridad de esa descarga segundo supongamos que la descarga de carbón la estamos haciendo con una tolva estoy transportando la torva sacando carbón desde el buque y al momento de hacer la descarga se cae algo de carbón al muelle y entre el muelle y el buque por supuesto que hay un espacio entonces que lo que hacen las personas o los que están haciendo esta descarga ponen manteles le ponen manteletas y esto permite que si llegara a caer por alguna razón algo de carbón el carbón no va a caer al mar sino que va a caer a la manteleta entonces la manteleta vendría siendo una barrera que evita la caída de carbón todo lo que estoy comentando tiene que ver con reducir la incertidumbre respecto a la descarga de carbón porque estoy identificando peligro y me estoy haciendo cargo de qué hacer frente a ese peligro identificado tomando acción correctiva preventiva y en algunos casos cuando ya no hubo nada que hacer bueno de qué manera puedo contener o reducir el impacto provocado por la caída de carbón al muelle por ejemplo si cae carbón al muelle lo único que me queda de mí qué es lo que sería si cae el carbón al muelle no al mar porque el mar ya lo tomé con la manteleta qué puedo hacer si el carbón cae al muelle alguien se le ocurre disponer de algún personal o algún tipo de maquinaria para hacer lo que el envase de nuevo una opción justamente sería maquinaria y maquinaria de tipo de de lavado o más que de lavado de aspirado tendríamos que aspirar el carbón que cayó al muelle y después disponerlo en forma segura efectivamente eso es pero fíjense que ahí ocurrió el evento no deseado el evento no deseado es la caída de carbón entonces el perdón el efecto ahí del que estábamos hablando el efecto ya ocurrió la consecuencia ya ocurrió cuál es la consecuencia caída de carbón al muelle entonces qué hago yo para reducir ese impacto me tengo que hacer cargo tengo que tener un plan B tengo que tener un plan por si algo sale mal por lo tanto si algo sale mal qué debo hacer bueno tener aspiradora y no una sino que una con equipo auxiliar porque nuevamente me pongo en el caso en que no me funcione la aspiradora ¿me entienden? no es lo que estoy siguiendo o sea en la medida que empiezo a identificar peligro busco inmediatamente el plan B para reducir el impacto pero además me pongo en el caso en que lo que estoy utilizando para reducir el impacto no funcione y si no funciona ¿qué hago? bueno tengo un backup tengo uno de seguridad auxiliar por si esta máquina no está disponible o sea de alguna manera me quiero asegurar de que si llega a caer algo de carbón yo tengo la certeza que va a ser dispuesto en forma segura porque si una de las máquinas no funciona voy a tener otra o sea voy a tener disponibilidad infinita disponibilidad infinita significa que cuando haga cualquier análisis de riesgo no voy a poder incluir quien falle la aspiradora porque tengo disponibilidad aspiradora infinita significa que no me va a fallar porque tengo una de seguridad y tengo una auxiliar y si tengo si me falla esa tengo también un camión o sea está cubierta no falla bueno todo eso lo hice con la explicación respecto a la definición básica que tiene la ISO 31001-2018 efecto consecuencia incertidumbre conjunto de datos conjunto de técnicas de identificación de peligro para reducir el riesgo y por supuesto evitar efectos en los objetivos del negocio recuerden que esto tiene que estar alineado con lo que es el negocio o la generación de recursos tiene que ser sustentable si no no es negocio bueno vamos entonces adentrándonos a lo que es la materia propia y este es el concepto del riesgo el riesgo en tres preguntas según Ransworth en el año 2011 planteó oye podemos responder qué es el riesgo si eres capaz de responder tres preguntas o sea en cualquier parte en donde usted inicie sus actividades laborales o inicie su práctica debería hacerse estas tres preguntas primero en el lugar en donde estoy ¿qué podría salir mal? ¿qué puede salir mal? luego ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? y la tercera ¿cuáles son las consecuencias? respondiendo a estas tres preguntas voy a ser capaz de tener claridad respecto al riesgo al que estoy expuesto si es un riesgo importante un riesgo crítico un riesgo no tan serio que en realidad a lo mejor puede ser un riesgo trivial un riesgo no tan no tan desastroso en términos generales estas preguntas no necesariamente siempre se las hacen los que están en actividades laborales por eso es que uno debería hacer el esfuerzo de trabajar en esta línea de responder estas tres preguntas las técnicas de identificación de peligro van a apuntar justamente en esta línea intentando a través de distintos enfoques darnos cuenta de qué puede salir mal cuál es la probabilidad de ocurrencia cuáles son las consecuencias si por ejemplo nos damos ponemos atención en el WATIF el WATIF es una de las técnicas de identificación de peligro el WATIF lo que hace es preguntarse ¿qué pasa si? entonces si vemos la imagen de acá ¿qué pasa si la sujeción no no está en buen estado? y ahí ustedes me pueden decir bueno ¿qué puede ocurrir? pueden aparecer varias cosas y si llega a ocurrir eso entonces la pregunta es ¿qué puedo hacer respecto a eso? medida correctiva una medida correctiva podría ser asegurarse que todo el equipamiento que tengan esté certificado que esté bien mantenido podrían ser las recomendaciones entonces ahí tenemos un ejemplo de una de las técnicas de identificación de peligro que parte justamente trabajando lo que es que puede salir salir mal preguntando what if o sea ¿qué pasa si? y se responde con la consecuencia se puede caer y agrega esa metodología medidas de prevención o recomendaciones frente a ese peligro identificado a través de ese evento si uno habla de los árboles por ejemplo árboles de fallo árboles de evento también justamente parte por un suceso iniciador que puede ser justamente la caída de carbón el que estamos viendo anteriormente cuáles son los efectos consecuencias y cuál es la probabilidad que eso ocurra la probabilidad uno la puede calcular en la medida que tenga datos si no hay datos no hay posibilidades de calcular probabilidad pero si yo puedo hablar de probabilidad alta, baja o media y que son más bien subjetivas ahí hablamos de una evaluación de tipo cualitativa en donde uno dice no, es baja la probabilidad ya, pero ¿cuánto? no, no sé pero es baja ya, pero esa es cualitativa por lo tanto no es una probabilidad con número pero cualitativamente hablando puedo decir que la probabilidad es baja, alta o media es lo que uno va a encontrar después en algunas matrices de riesgo fíjense estas dos mesas ¿sí? son mesas entonces la pregunta es cuando uno quiere avanzar con el riesgo uno dice bueno si quiero controlar el riesgo esa es la pregunta si quiero controlar el riesgo la máxima para poder controlar cualquier cosa no solamente riesgos es medir si no soy capaz de medir no voy a poder controlar por lo tanto cada vez que yo me planteé un objetivo debo leerlo chequearlo y decir este objetivo que me acabo de plantear lo voy a poder medir si usted llega a la conclusión que no lo puede medir entonces jamás lo va a poder controlar y mejor le salga ese objetivo porque se le va a ir de las manos no va a tener cómo controlarlo lo mismo pasa con el riesgo uno tiene que ser capaz de medir el riesgo si no lo mide está frito no lo va a poder controlar por lo tanto por más que usted intente por ejemplo identificar qué cantidad de partículas de carbón se descienden o descienden por el mar y caen cuando se produce descarga del carbón que estamos hablando anteriormente me parece interesante que se haga esa pregunta que se plantee ese objetivo medir la cantidad de partículas que caen de carbón al mar pero ahora la pregunta inmediata que se tiene que hacer existe un instrumento que me permita medir eso y la respuesta es no no existe entonces ya no me sirve como objetivo porque no voy a tener cómo comprobarlo de hecho gran parte de los límites permisibles tienen su tope en los instrumentos deberán ser más exigentes pero no hay instrumento que permita hacer esa medición por ejemplo hablamos de los nanopartículas no hay por dónde medirlos pero sí hay otros aspectos para acercarse a poder controlarlo por lo tanto es vital la medición para controlar el riesgo entonces lo que viene a continuación es un poco para representar esto ahí tenemos dos mesas y que están en distintas perspectivas pero son dos mesas entonces desde lejos uno puede decir ¿qué mesa se ve más larga? y esto es percepción es una percepción respecto a cuál se ve más larga no sé si alguien puede decir de los que está presente que sean uno, dos, tres, cuatro personas oye falta alguien porque yo sé que son seis Sebastián está por ahí ¿no? Sebastián se fue al baño ah Sebastián no está Nicolás tampoco ¿cuál se ve más más grande la izquierda o la derecha por perspectiva a la izquierda claro veamos ejemplos y Gonzalo ahí está Nicolás sí acá también estaba presente ya dejémoslo entonces ahí la izquierda alguien casi había respondido bueno si hacemos el esfuerzo de trasladar el de la derecha a la izquierda nos damos cuenta que en realidad fue un efecto más bien visual y las dos son del mismo tamaño este es el gran problemita que tenemos entonces con las mediciones que hacen distintos prevencionistas distintos profesionales frente a una misma situación de riesgo eventualmente llegan evaluaciones distintas incluso la misma situación de riesgo llega un experto en la mañana la evalúa llega a conclusión aquí tenemos o estamos a un riesgo medio llega otro prevencionista en la tarde aquí riesgo alto oye pero ¿están viendo la misma situación? sí, sí vemos la misma pero tenemos distintos criterios subjetivos y llegamos a la conclusión de que una es medio y la otra es alto entonces eso no debería ocurrir frente a las mediciones eso no ocurre o sea claro este vino en la mañana este vino en la tarde pero fíjense desde el punto de vista cuantitativo llegamos a la conclusión que las dos tienen la misma dimensión y no erróneamente en donde esta dicen que es mayor y esta es menor por temas de percepción y eso es lo que ocurre con las evaluaciones cualitativas son percepciones entonces en la medida que uno las pueda hacer más cuantitativas va a ser mucho mejor por ejemplo usted respecto a los aspectos higiénicos ahora que estamos fuertes con el cono de avivus usted se las haga las manos frecuentemente entonces sería bueno hacer un esfuerzo entre todos los que estamos aquí en este grupo que somos re poco definir entre nosotros y llegar a un acuerdo qué significa frecuente por ejemplo Gonzalo qué significaría para usted frecuente en cuanto a lavado de manos Gonzalo sería como cada vez que toque algo lavarse lavarse las manos ya ahí tenemos uno que ya ya cada vez que yo toque algo me lavo las manos o sea si tomo un vaso me lavo las manos si toco el teclado me lavo las manos o sea me estoy lavando las manos prácticamente a cada momento porque a cada momento voy tocando cosas eso es lo que entendí o estoy errado o sea no tan así tampoco pero hay que hay que ser un poquito más juicioso entonces respecto a la definición cuántas cuál sería la frecuencia en el lavado de manos cada vez que tope un objeto parece que no está muy bien definido porque en definitiva prácticamente me tendría que estar lavando las manos en menos de tres minutos al día menos de tres minutos al día eso me da una gran cantidad de lavados al día ¿qué otra manera podría ser Nicolás cómo se le ocurre ahí? ¿cuál sería la frecuencia? si uno dice que tiene que ser lavado frecuente por ejemplo el tema de manipular alimentos se puede hacer al momento de manipularlo y si es que no está manipulando algún alimento o esté no sé por ejemplo en la casa sería cada uno treinta cuarenta cinco minutos para que sea algo como más frecuente treinta cuarenta y cinco minutos ahí ya tenemos una métrica que está en función de tiempos o sea yo podría tener un cronómetro y cada cuarenta y cinco minutos independiente del evento me lavo las manos la otra es que por lo que leí también se podría interpretar como que cada vez que consumo alimentos me lavo las manos y si es por eso tendríamos del orden al menos tres o cuatro veces al día entonces aquí entra el campo de la discusión en donde a lo mejor para Gabriela cuatro veces al día es bajísimo y a lo mejor para Nicolás está bien está más que suficiente y a lo mejor para Sebastián también está casi de acuerdo con Gabriela pero no al extremo decir que es nada sino que él haría un poquito más si se dan cuenta estamos tratando de deliberar qué es frecuente entonces en la medida que seamos capaces de ponernos de acuerdo va a ser más fácil para nosotros después establecer si efectivamente nosotros como grupo tenemos un uso frecuente o un lavado frecuente de manos pero primero tenemos que definir el estándar la definición del estándar es clave entonces nos podemos poner de acuerdo y es independiente si esta es la norma o no si es lo correcto o no pero podemos ponernos de acuerdo que un lavado frecuente de manos al día debería ser por lo menos 10 veces al día supongamos ese es un número que se le ocurre así o sin un número podría ser 15 entonces todos nos ponen de acuerdo sí, sí yo creo que sí ponemos argumentos o con el contra a favor y decimos sí vamos a asumir que frecuentemente para nosotros un equipo significa 10 veces al día ¿y qué significa poco frecuente? ah bueno poco frecuente significa 3 y muy poco al día significa una vez al día la mañana y nada más nunca más profe se escucha mal cuando habla se escucha un sonido hay como un poquito de interferencia ¿y ahora? sí ahora sí ahora sí escucha mejor ahí ya perfecto entonces lo que les decía es que lo primero es definir en conjunto cuáles van a ser los criterios de frecuente poco frecuente muy frecuente o los que sean los criterios que sean y la idea es definirlo con número de veces entonces cuando uno le dice ¿cuántas veces hace esto a la semana? muy frecuentemente pero ya ¿pero qué es muy frecuentemente? cinco veces chuta en realidad eso para mí es muy poco yo hago por lo menos 20 o yo 30 ¿se entiende? ¿no? entonces hay que ponerle métricas a lo que son las definiciones cualitativas cuando uno dice muchas veces ¿qué significa muchas veces al día? muchas veces al día para algunos significarán tres veces y para otros significarán diez veces y para otros a lo mejor cinco ese numerito es clave entonces uno debería ir trabajar más bien con rangos y con esos rangos poder después definir entre todos hacer la evaluación y ahí todos van a llegar a esto ahí no va a haber digamos diferencia entre el que haga la medición en la mañana y el que la haga en la tarde porque va a tener la métrica al lado lo que va a hacer es preguntar ¿usted cuántas veces se lavó las manos? o cinco ¿y usted cuántas veces? cinco ah entonces muy frecuente listo no hay dudas respecto a eso porque está el número o por observación se dio cuenta que y midió y se dio cuenta que se lavó las manos cinco veces por lo tanto la dejó como categoría muy frecuente ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea que no quede al libre redrío o a la discreción del que está haciendo la evaluación sino que esté tabulado el criterio con el cual voy a hacer la evaluación a eso se refiere esto de tal manera a reducir la dispersión que hay en lo que son los procesos de evaluación porque es algo más bien subjetivo bueno esto es un poco para pensar lo siguiente si sacamos las métricas y volvemos a foja cero no tenemos nuevamente criterios no tenemos esta definición que hicimos de grupo y les vuelvo a preguntar cuál es la mesa más larga seguramente vamos a volver a decir que es de la izquierda ¿por qué? porque nuestra memoria es frágil y se nos olvida todo lo que no queda escrito por eso es importante que cuando hagamos los procesos de evaluación primero tengamos súper claro cuál es el criterio de evaluación que se está utilizando en el sistema de evaluación de riesgo en donde estén desarrollando cualquier actividad de análisis de riesgo es lo primero que hay que preguntar y no partir trabajando con un criterio de evaluación propio porque por cada prevencionista que visite esa empresa van a tener criterios distintos de evaluación y eso es lo que no hay que hacer justamente eso respecto a lo que es medición del riesgo hasta aquí alguna duda o consulta ok con respecto el criterio de evaluación ese determinado por quién o sea obviamente no sé no sé cómo explicarlo pero a eso cómo va la pregunta que quién determina esos criterios sí voy a aprovechar de responder la pregunta con con este cuadro que aquí tenemos cómo se mide el riesgo estos cuadros que aquí aparecen son criterios que están establecidos habitualmente por los departamentos de prevención de riesgo de las empresas y a veces incluso las hace el prevencionista y aquí se producen algunos conflictos porque por ejemplo la empresa mandante tiene sus propios criterios de evaluación la empresa contratista ingresa a hacer alguna actividad porque fue contratada por ejemplo para hacer la mantención de algún equipo industrial y llega con otros criterios de evaluación entonces en esa empresa mandante pueden convivir muchos criterios de evaluación frente al mismo riesgo entonces aquí lo que se está haciendo ahora es tratar de homologar y que la mandante dé las directrices de cómo se tiene que hacer la evaluación de riesgo o sea la mandante está entregando esta tablita en donde se indica nivel de frecuencia que se va a entender por catastrófico crítico marginal negligible negligente inaceptable indeseable aceptable aceptable con revisión todo esto lo establece ya la empresa mandante frente a las contratistas y las contratistas por supuesto tienen sus propios sistemas pero en general la empresa es la que provee estos criterios y debe buscar consenso con los usuarios que no necesariamente van a ser exclusivamente prevencionistas pueden ser supervisores pueden ser profesionales que de alguna manera están vinculados o ligados a la seguridad y la salud ocupacional ahí entonces un poco la respuesta a la consulta ¿qué ocurre cuando un prevencionista es contratado como asesor? el prevencionista contratado como asesor a veces comete el error de usar esta tabla supongamos que les gustó a ustedes la traducen y esta es con la que va a trabajar toda su vida y el lugar que vaya va a ocupar estas tablitas y no es la idea porque la idea es que se adapte a la empresa que lo está contratando y la empresa que lo está contratando tiene unos criterios de evaluación del año del año son horribles son malos están muy desactualizados pero la pega de convencer a esa gerencia de que cambie estos criterios que acabamos de estar desactualizados es más largo el camino entonces el prevencionista que prefiere trabaja con los propios y hace la evaluación con los propios el punto es que no conversa con este sistema y no le agrega valor a la empresa porque en definitiva está haciendo una evaluación de riesgo que no está enmarcada en la evaluación de riesgo que tiene la empresa entonces el llamado acá es a tratar de convencer a esa empresa mandante a agregarle valor de que si utiliza un criterio de evaluación como el que está acá va a generar valor en esa empresa y no tenerlo simplemente para auditorías o para cumplimientos legales porque cuando se contrata un prevencionista apartado y no se contrata de tipo asesor generalmente es para cumplimiento legal y ahí uno se da cuenta de que en realidad si usted no hace ese trabajo contrata a otro y ahora los prevencionistas hay muchos prevencionistas que incluso se está estudiando la prevención online como la estamos haciendo ahora se nos vino de vuelta lo que habíamos dicho que había muchas instituciones haciendo prevención online y ahora la estamos haciendo nosotros igual pero igual nosotros tenemos laboratorios que en algún minuto vamos a tener que hacer porque forma parte de nuestro de nuestra diferenciación respecto a otras organizaciones que llegan y hacen todo esto online no es el objetivo porque para aprender la práctica es clave o sea la teoría es buena pero la práctica es mucho mejor o sea la única forma de aprender es metiendo las manos haciendo cosas no solamente en la parte de tipo teórica en ese sentido entonces hay una gran cantidad de prevencionistas en el mercado lo que está haciendo que el precio de mercado o los sueldos de los prevencionistas en general estén a la baja y además también que ocurre que hay muchos prevencionistas que están siendo contratados para tomar dos funciones por ejemplo una empresa lo contrata como administrador de contrato y para eso fue contratado o sea si uno ve el descriptor de cargo dice administrador de contrato y dentro de sus actividades y esto es una cuestión horrible pero se está haciendo es una muy mala práctica que empresas lo hacen dentro de una de sus actividades dice una actividad casi al último hacerse cargo en los aspectos de prevención o sea si se dan cuenta lo que están haciendo ahí es usar un prevencionista que de alguna manera están contratando a un prevencionista en cubierta porque no le están pagando el sueldo de prevencionista sino que con administrador de contrato y dentro de una de sus actividades varias le meten el tema de la prevención de riesgos entonces esa práctica todavía sigue pseudo legal y por eso no se han podido hacer las pesquisas pero muchos de los empleadores están haciendo uso de ese requisito legal y que le está haciendo mucho daño a los prevencionistas en general porque su foco debería ser exclusivamente la prevención y claro pueden llegar a algunos adicionales pero el resto debería ser adicional no al revés no sé si me explico o sea la contratación aquí es por prevencionista de riesgo y no como administrador de contrato y que una de sus actividades sea prevención y eso significa que va a tener que firmar y todo lo demás bueno de ustedes también depende si eso a situación lo aceptan pero claro en tiempos de incertidumbre en tiempos en donde no hay pega hay muchos prevencionistas que dicen ok vamos después saldrá algo pero después saldrá algo finalmente empieza a pasar el tiempo y pasa el tiempo pasan 2, 3, 4, 5 años y ya quedó ahí instalado con ese modelo entonces ojalá que ustedes cuando salgan del mercado eso lo tengan más claro y sepan que pueden hacer cosas a través de freelance o sea trabajar en forma independiente haciendo gestión de riesgos que se lo está permitiendo el mercado para poder agregar efectivamente valor en las empresas donde consideren que la prevención de riesgos le agregue valor y no que la vean como una piedra de tope que sea solamente para cumplimiento legal bueno sale un poco larga la explicación pero es que tiene que ver con los aspectos de medición del riesgo avance entonces con relación a las muertes esto está relacionado con salud ocupacional si se recuerdan yo les decía oye lo que estamos viendo acá vamos a verlo exclusivamente lo que son accidentes o lo que es seguridad y efectivamente se ve prácticamente todo en función de seguridad pero no es menos cierto que en las empresas también hay aspectos que provocan enfermedades ocupacionales y que son bastante serias por ejemplo hay muertes por cáncer al pulmón provocadas por la exposición a polvo de sílice por ejemplo en Chile en industria minera también la industria de la construcción tiene sus varias personas involucradas el sector de dentistas también bueno alrededor de 800 muertes al año en promedio 15 a la semana esto que estoy mostrando aquí 800 muertes al año 15 a la semana que están de buen estos números ahora con el COVID también que se van mostrando la cantidad de muertos al año perdón a la semana o al día incluso está relacionado con el concepto de estadística entonces la estadística nos va a ayudar mucho para determinar probabilidades si se recuerdan les decía por este lado las probabilidades que estuvimos haciendo el ejercicio este de ponernos de acuerdo alto bajo medio frecuente poco frecuente bueno para evitar eso uno puede echar mano a las estadísticas y las estadísticas nos van a entregar números y estos números nos permiten hacer predicciones y por eso hay muchos que están haciendo estimaciones de que este número de 17 de junio es un poco mentiroso porque de acuerdo a las estadísticas la proyección pasa más allá de agosto o septiembre estadísticamente hablando entonces los números por supuesto que son más duros que las percepciones los tufazos o los olfatos son más duros porque están basados en datos empíricos y a partir de eso uno puede proyectar hacia adelante y se pueden asociar entonces a probabilidades que sea más alta basada en número o más baja también basada en números reales ese va a ser el taller de hoy vamos a trabajar con distribución de probabilidades y vamos a ocupar en realidad hay bastantes distribuciones de probabilidad pero la que más se acomoda a lo que nosotros hacemos como prevención de riesgos es la distribución de Poisson y vamos a explicar por qué vamos a ocupar Poisson y no vamos a ocupar una distribución si estudian o una distribución normal ahí vamos a explicar por qué y bueno eso respecto a por qué puse este cuadro por el tema de la probabilidad una probabilidad más bien numérica este diagrama es un diagrama que nos permite tener una visión de drone de lo que vamos a ver en la asignatura completa partimos nosotros ya haciendo diagramas de proceso partimos haciendo grados de libertad están viendo lo que estoy haciendo acá o no poniendo la atención en este recuadro que está a la izquierda ya aquí estamos vale aquí estamos en el establecimiento el contexto que significa saber cuánta cantidad de materia está entrando al sistema cuánto está saliendo conseguir diagramas de proceso regulaciones normativas procedimiento instructivo el área geográfica en donde se desarrolla la actividad productiva todo esto nos va a permitir reducir la incertidumbre ya tener un conjunto de datos para reducir la incertidumbre que me va a permitir identificar peligros a través de quién a través de técnicas de identificación de peligro y cuáles son aquí se nombraron dos pero hay muchas más identificación de peligro checklist what if que están en la vía de identificar y aquí aparecen dos técnicas de identificación no identificación técnicas preventivas las observaciones y las inspecciones esto como lo hacemos a través de data de incidentes y experiencias o sea bancos de datos en esos bancos de datos vamos a poder hacer estimaciones de probabilidad que nos va a permitir hacer análisis de riesgo a través de metodologías como árbol de fallo árbol de evento análisis del modo de fallo de equipo sinteticidad y Hassel vendría siendo otro modelo ah bueno aquí también aparecen estadísticas no solamente de accidentes sino que de modo de fallo o sea yo puedo determinar en una empresa cuál es la probabilidad que se una aspiradora falle y cómo lo hago bueno con las mantenciones puedo saber exactamente cada cuánto tiempo falla y eso me va a permitir determinar cuál va a ser su disponibilidad en el tiempo porque ya sé que esa aspiradora falla no sé cada siete meses o cada cinco años eso se puede hacer pero hay que meterlo y hay que alimentar para que aparezca esto no es instantáneo la aspiradora no tiene un dispositivo el servo asistido que diga me faltan cuatro días para fallar no eso se hace alimentando los datos de cuando el mantenedor cuando recibe la aspiradora tiene que completar un dato lo llena en un registro y se sube un sistema al SAP y ese SAP es el que en definitiva comienza a indicar y a proyectar cuando es conveniente hacerle una una mantención preventiva porque ya está a punto de fallar por ejemplo la aspiradora esto que está aquí no es instantáneo no es mágico va a ser bueno en la medida que tenga buenos alimentadores y va a ser malo en la medida que no tenga alimentadores alimentadores significa gente que esté subiendo información al sistema todos los sistemas informáticos por ejemplo el CRM el Customer Relationship Management es un sistema que permite relacionarse con el cliente en la medida que se suba información al sistema si yo no registro lo que está comprando el cliente no tengo como relacionarme con ese cliente por eso es que es vital la alimentación de datos para poder tomar acción luego lo que viene es los criterios de evaluación que ya los comentamos los criterios de evaluación de riesgos que los define habitualmente la empresa y estos criterios va a depender del nivel de riesgo que tenga el nivel de riesgo que quiera asumir la empresa respecto al contexto por eso es que por ejemplo la ISO 45001 no es comparable entre dos empresas porque ambas empresas por defecto tal como los seres humanos son todas distintas las empresas igual tienen criterios de aceptación del riesgo distintos incluso podemos tener a dos constructoras con la misma cantidad de personas con la misma cantidad de trabajadores y podemos llegar a determinar que aceptan niveles de riesgo distintos pero ambas están certificadas con la 45001 correcto pero eso no me indica que ambas tienen el mismo nivel de riesgo o asumieron el mismo nivel de riesgo lo único que me indica respecto a que las dos están certificadas con 45001 que las dos cumplen con sus propios lineamientos respecto a materias de seguridad y salud ocupacional pero cada uno de sus directrices o parámetros o estándares son distintos y eso hace que no sean comparables las dos normas o las dos certificaciones mejor dicho la certificación 45001 de la empresa A y la 45001 de la empresa B no son comparables incluso siendo del mismo tamaño y del mismo rumbo finalmente ¿cómo hago el tratamiento de los riesgos? hay guías directrices también diseño estándares para hacer el tratamiento de los riesgos se espera que esta cosa sea de tipo continua seguimiento y que sea una espiral que en forma constante se vayan actualizando cada uno de los peligros y evaluando los riesgos aquí está el resumen y esto ya se los dejo y ya estamos llegando al fin de la clase el resumen de toda o la gran mayoría de las técnicas de identificación de peligro que vamos nosotros a desarrollar en clases a través de talleres fíjense aquí tienen como para entretenerse cuando tengan tiempo por ejemplo si tomo el análisis preliminar del riesgo el APR el 1 lo veo acá es proactiva porque la hago antes de que ocurra no espero que ocurra el accidente sino que hago el análisis preliminar del riesgo es como un análisis de riesgo de tarea ART que se conocen en algunas empresas el número 4 dice predictiva claro permite predecir lo que puede salir mal luego avanzo por la 5 induce inductiva uno puede de alguna manera de forma ir induciendo lo que ocurre luego viene la 7 que se entrega la información a través de una tabla o sea se tabula la información no es un documento escrito a prosa sino que son tablas tablas hay que entenderla como esta que tienen columnas y tienen filas a eso se refiere que es tabulada la salida de la información es tabulada es de orden cualitativa bueno ahí ya tiene su fallita porque es cualitativa no es cuantitativa y la 13 que tiene un enfoque probabilístico ahí como que se contradice un poco porque si dice que tiene un enfoque probabilístico significa eventualmente si podría ser cuantitativo porque agregar probabilidad significa que está la probabilidad cierta de considerarle un numerito a esa probabilidad pero claro cuando dice enfoque probabilístico se está refiriendo a esta medida probabilística de tipo cualitativa alta, baja, media a eso se refiere entonces bueno ahí se las dejo para que ustedes puedan revisar cada una de las metodologías y ver cuáles son sus distintos enfoques conforme al cuadro que tenemos inmediatamente acá leas entonces TIP como técnica de identificación de peligro y cada uno de los números como los que ahí aparecen en el detalle no sé si hay alguna duda consulta de este cuadro que acabo de señalar ahí no profe no yo no con respecto a lo que había dicho hace un momentito que eran cualitativas y que a la vez podía tener un enfoque probabilista ¿cómo era ese tema? que aquí estamos viendo la PR y la PR tiene en definitiva de acuerdo a esta clasificación dice que es cualitativa la PR ahí está cualitativa y además es enfoque probabilístico claro de la 13 entonces el enfoque probabilístico de alguna manera señala que se le puede asociar una probabilidad entonces uno podría tender a confundirse y dice bueno probabilidad significa asignarle un número no necesariamente sabemos que eventualmente puede decir que probabilidad se está refiriendo a que sea alto, bajo o medio y desde esa perspectiva entonces pasaría a ser de orden cualitativo porque es una probabilidad en ese sentido lo que estamos hablando es muy frecuente poco frecuente a eso se está refiriendo ay ya profe se entiende bueno este es el taller de hoy el taller de hoy lo explico para que después finalmente después de unos 10-15 minutos puedan meterse al aula y descargar no está disponible ahora el taller solamente les voy a indicar que va a estar disponible dentro de 10-15 minutos más cada que dos partamos con las mismas condiciones esta ecuación es la ecuación de Poisson la ecuación de Poisson nos permite hacer predicciones y aquí aparecen algunas definiciones respecto a cómo usar esta fórmula esta es una fórmula que el x corresponde al número de accidentes donde el c corresponde al promedio de accidentes en cierta unidad de tiempo por eso está el ct entonces cuando fíjense aquí el detalle promedio de accidentes en cierta unidad de tiempo léase entonces que va a ser si me pueden seguir con lo que estoy haciendo aquí me van viendo el cursor aquí donde dice taller vamos a suponer que tenemos la palabra accidente y ese corresponde al c luego dice el c está definido como accidente en cierta unidad de tiempo por lo tanto aquí imagínese inmediatamente que está la letra t o sea podría ser accidentes al año podría ser accidentes al mes se entiende no o sea en definitiva el c corresponde a una taza corresponde a una velocidad por llamarlo así porque está en función del tiempo igual que la velocidad distancia partido por tiempo aquí es accidente partido por tiempo me leen esto no el c entonces hay que leerlo como accidente sobre el tiempo ok porque al multiplicarlo por tiempo ¿en qué me va a quedar esto? si yo multiplico el c por el tiempo ¿en qué queda? repito nuevamente esto es importante porque si no lo entienden no van a poder hacer el taller el c corresponde al promedio de accidentes y aquí donde dice taller va a decir promedio de accidentes partido por tiempo imagínense una velocidad distancia partido por tiempo aquí en vez de decir distancia va a decir promedio de accidentes partido por tiempo ok a ver si está buena la memoria promedio de accidentes partido por tiempo ahora yo les pregunto si ahora esto lo multiplico por tiempo ¿qué queda? ¿qué pasa con los tiempos? sería promedio de accidentes partido por tiempo ¿y multiplicado por tiempo ¿qué es lo que queda? cuadrado no porque es taller de accidentes partido por tiempo y esto lo multiplico por tiempo creo que lo hago acá mejor multiplico multiplico por tiempo y divido por tiempo ahí creo que queda un poquito más claro la definición esto que estoy poniendo acá a lo mejor lo escribo ahí esto es prom de accidentes eso es ahí está mejor prom de accidentes sí, sí, sí ahora se entiende ya ahora sí entonces este sí que está acá es esto promedio de accidentes partido por tiempo esto es C esto es C ok este es el C luego si yo lo multiplico por tiempo ¿en qué me queda? ¿qué pasa con el tiempo si yo multiplico por tiempo? eso elimina se elimina se cancela el tiempo por lo tanto me queda solamente promedio de accidentes este se va y este también se va porque se cancela entonces si yo multiplico C por T eso me queda como promedio de accidentes ¿está claro, no? sí, ahora sí ya, perfecto entonces cuando uno obtenga la información puede trabajar de dos maneras si tengo información del C y tengo información del T por forma separada multiplico estos dos pero si me dan solamente el promedio de accidentes es que no haga nada porque ya tiene todo ¿por qué tiene todo? porque esto en definitiva lo que busca es el promedio es lo que se conoce como el MU la media o el promedio ese es el MU el CT es el MU en esta ecuación de Poisson se llama MU a la media o promedio ahora ¿cómo obtengo el promedio? multiplicando el promedio porque aquí están dando el promedio por unidad de tiempo lo que decía yo promedio partido por tiempo bueno que yo le había puesto eso están dando en este ejercicio y número de accidentes al año por ejemplo un número de accidentes al mes esa es la información que hay pero si yo la multiplico por el periodo de tiempo que eso ya lo había hecho anteriormente multiplico nuevamente vuelvo a lo mismo tiempo esto multiplicado por esto finalmente me queda promedio accidente que es justamente lo que busca esta ecuación de Poisson que aquí aparezca un promedio no que queda en función de tiempo sino que solamente el promedio eso como primera aclaración entonces segundo aquí ya sabemos entonces que es una media o promedio se eleva al número de eventos en este caso se traduce el número de eventos como accidentes entonces supongamos que aquí es 5 accidentes f de x este va a ser 5 y ese va a ser 5 luego este x va a ser 5 factorial esta es la exponencial la exponencial 2,7 no sé la velocidad que vale la calculadora y este ct sigue siendo el mismo sigue siendo la media o el promedio de esta manera yo puedo determinar el f de x ¿qué es lo que es el f de x? la probabilidad de que ocurra x accidentes durante un periodo de tiempo t ¿cuánto se puede ocupar esta ecuación? 1 cuando los accidentes son aleatorios y eso se cumple los accidentes no son como el coronavirus y no ¿por qué no son como el coronavirus? porque el coronavirus se puede contagiar ¿qué significa que sea aleatorio? que a cualquiera le puede dar pero no porque yo esté con usted me voy a accidentar no sé si me explico si yo estoy con usted y usted alguno de ustedes tiene coronavirus por supuesto que yo tengo una alta probabilidad de contaminarme o de contagiarme eso significa entonces que yo no puedo aplicar Pazón para contagio por ejemplo para este tipo de enfermedad no es posible porque la condición para poder ocupar Pazón es que los eventos sean aleatorios y aleatorio significa que no existan posibilidades que yo me pueda contaminar o que yo me pueda contagiar o que existe una dependencia entre un evento y el otro son independientes esa es la segunda condición entonces son dos condiciones uno que sea aleatorio y dos que sean sucesos independientes y esas dos condiciones se cumplen en los lados accidentes por lo tanto por eso es que vamos a ocupar esta ecuación de Pazón para hacer este taller de hoy dudas consultas más detalles por supuesto de qué va a ser el taller lo vamos a entregar después de 15 minutos pero por ahora introducir el concepto para qué vamos a hacer el Pazón para determinar probabilidades que ocurran accidentes durante un periodo de tiempo a partir de una base de datos y ese es el taller de hoy bien dejamos hasta acá entonces si no hay más dudas ni consultas nos vemos en 15 minutos más en el mismo ID que yo les dejé ¿ok? quien no lo tenga bueno se mete al aula y ahí se sube nuevamente a la clase nos vemos más rato ya profe ya profe también